El grito de China del Coro ¡Qué bonito, eh! ¡Una! ¡Qué hora! ¡Qué como nos bailamos! ¡Mucho acá! ¡Mucho acá! Voy a brindar mi corazón Un espíritu en su corazón Su vida, mi amor Venimos desde Nopal a Oaxaca Con el único fin de dar espectáculo Con la ayuda de nuestros amigos Los ganaderos Y sin más por el momento El día de hoy montan para ustedes Los niños de Praga del Cabrito de Nopala A la batalla mis muchachos Los niños de Praga del Cabrito de Nopala Señoras, señores Aquí juegan los toros del Rancho El Trébol De los hermanos Zabala Torres Zabala Torres Bien, fuertes aplausos que se escuchen Ahí está la ganadería Rancho El Trébol El Imperio Potosí Los de Río Verde, San Luis Potosí Recibimos a la organización del barrio de San Isidro Fuertes aplausos para ellos Pásenle por ahí muchachos Señor En esta tarde me encuentro aquí presente En el centro del ruedo he recibido un fuerte aplauso Pero padre mío, cuando salí de mi casa Al cerrar la puerta Dejé a mis padres, a mis hermanos A mi esposa y a mis hijos Los dejé preocupados Porque no saben si regresaré a salvo Pero yo sé señor Que hoy tú has decidido Darme valor Valor para cabalgar en la arena de la vida De esta vida que tú quieres que yo lleve a cabo Para desafiar sobre los romos de un buen todo en mi vida Pero también ganarme en la pánica cada día Y regresar a mi casa a salvo y salvo Para mitigar el hambre de mi familia Gracias señor Nosotros tus hijos, los jinetes Te decimos gracias Porque hoy nos permites estar vivos Pero que se haga tu santa voluntad Porque si hoy nos llevas a tu reino celestial Solamente te pedimos que nos hagas partícipe De la asamblea de tus ángeles Donde las praneras son verdes en pastos Y el agua es transparente como el cristal Y cuando tú nos recibas señor Nos digas que nuestro boleto de entrada Ya está pagado Así sea, amén Venga la escuela, venga el toro Señores, señores, escuchamos la liana Vámonos con las corredas de Sancho Seguimos por el mejor Gracias a los representaciones de Metrispa Barrios de Residro Saludos a Binducayo, Carlos Rubí ¡Fuerta! Y ahí está ¡Sí señor! ¡El sangre chicana! ¡Torazo! ¡De dos reparos se quitó al rebelde de Oaxaca! ¡Bien! ¡Bien! Pues ahí está este torazo sangre chicana Se ve que es un torazo elegantísimo Saludos a Binducayo 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 Hoy es saluda tarde El pechito total de México El pechito total de México El pechito total de México Saludos a Binducayo El grupo voluntario de los lunes Allá en la feria de enero Aquí te protesta Échale mi reyito de seco Ahora sí Es el camarón que ahí está ¡Fuerta! ¡Eso es! Trayito de San Miguel Se llama Zorro del desierto Este morazo extraordinario El rancho el imperio Ahí está el imperio conocido Rancho el tramo Sí señor Y el rayito bien sentado Llevanos a los ojos en la mano Un toro elegante Arribado Son todos los que se llevan fuerza El rayito acelerado Ande sufriendo Pero ahí está bien sentado Sí señor ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Rancho el tramo De San Cristo Que sigue en el verde Y el aplauso fuerte que se escuche Y el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchas Y miras el que luchón de sangre ¿Cómo están las horas? ¡A ver, los ruines se montan! ¡A ver, los ruines se montan! ¡El Quiquiriquí de Cuchitepec, sí señor! ¡Encándole todo! ¡Listo los caporanes! ¡Muerda! ¡Y ahí está! ¡Sí señor! ¡Supermuñeco! ¡Torazo elegante! ¡El Quiquiriquí de Cuchitepec se lo lleva a una mano! ¡Asciende la misma punta sensacional! ¡Una punta como debe de ser! ¡Un jinete que va bien agarrado a una mano! ¡Y este supermuñeco! ¡Del imperio conocido de Rancho El Trábor! ¡De Don Rubino Sabana! ¡Dándonos un espectáculo que va a debe ser! ¡Dándonos un espectáculo de Caribeo! ¡Venga la razón! ¡Venga la razón! ¡Dándonos un espectáculo de Caribeo! 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 de los mayariz, vámonos, vámonos por ahí con este muchachón, está listo y preparado Chelucas de San Juan, saludos a los del barrio de San Isidro, al grupo San Isidro por este gran saludo. ¡Vení la puerta! ¡Y ahí está, señores, Chelucas! ¡Se va de lado el Chelucas! ¡El Chelucas se interesa! ¡Ahí está bien sentado! ¡Y señores, venga el aplauso! ¡Pero es que todo esto, todo esto de la viadora y el Chelucas de San Juan, haciéndome la puerta en todo lo alto. ¡Miren a esos, miren a esos, miren a esos Chelucas! ¡Y acá hay uno bien puesto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Asírenlo, asírenlo! ¡Asírenlo, asírenlo! ¡Ahora! ¡Dáme a esos chelucas, chelucas! ¡Ahora! ¡Dáme a esos chelucas, chelucas! ¡Déjenlo, asírenlo! ¡Y este, que le hagan aplausos, señoras y señores! ¡Sí, sí es así! ¡Sí, sí, sí! anda sufriendo y se lo quitó se cayó el pecayo del trapiche a él no pues se cayó el pecayo del trapiche nos vamos a la rifa todavía no pero pues señores y señores pensamos a tenerlo verdad y ya tenemos una invitación para todos ustedes aclaro es la invitación que hace la segunda sección y amigos a ir viviendo, viviendo dice a la una, a las dos puerta Caporales y ahí está señoras y señores el estuart de Oaxaca en este torazo es el loquito a este peligroso frijolón de Rancho del Imperio Potosino Rancho del Trebo sí señor el Imperio Potosino del señor Zavala Rancho del Trebo desde River de San Luis Potosí vean más, qué torazos qué torazos hemos disfrutado saludo a Carlos Rubí a su hermano Raúl por ahí a Metocayo Carlos Junior en la voluntaria de los lunes de la fiesta y ahí les saluda ahí les brinda su monta brinda su monta de todo corazón este jovenazo les brinda su monta de todo corazón este jovenazo el cigarrito de San Juan la gente que no puerta y ahí está el mascabuche cachorro de San Juan bien sentado a una mano vean más y ahí se lo va a quitar vaya y ahí está el mascabuche cachorro de San Juan bien sentado a una mano vean más y ahí se lo va a quitar vaya todo esto peligroso en nuestro reparo nacido suerte de San Juan cachorro de San Juan el corazón del imperio vamos a seguir con los amigos de Tlaxcala cerquitas de Guamantla y bueno pues todo lo que es el estado de Tlaxcala la verdad puerta y ahí está cascarita del Bepichi en este corazón miloncio nada más que elegancia de hermanos de corazón y este chapaco que no ha servido nada o las dos las manos adelante aguantando lo que nos trae a los hermanos ahí lo van a ver ahí viene atrás arriba ya lo piso ya lo piso da lo lazo da lo lazo ahí tiene bien puesto lo lazo el amor el amor es buena bien lechesita la cascala y el Bepichi listo para bajarse vengan aplausos señores y señores vengan aplausos por ahí saludando a los niños que están haciendo su labor impresionante así que por ahí para toda la comisión para toda la gente que nos están pidiendo los corridas los corridas que llegaron para que hay que aprovechar la oportunidad la necesidad fue más grande la necesidad y el Ristón de Puebla en el Ponchalletas del Imperio Potosino Rancho en el Ponchalletas del Imperio Potosino de Mara de Chandajo mirado mirado por ahí pierde el toro pierde pero ahí sigue y ahí sigue y el Ristón de Puebla bien sentado con el dos manos en el aire y el Ponchalletas monta en todo lo alto mirado 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 que hace el loquito reno y esta el Ristón de Puebla en el Ponchalletas del Imperio Potosino Rancho en el Ponchalletas de Mara de Chandajo mirado mirado por ahí pierde el toro pierde pero ahí sigue y ahí sigue y el Ristón de Puebla bien sentado con el dos manos en el aire y el Ponchalletas monta en todo lo alto mirado 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 que hace el loquito reno y el Ristón de Puebla y el Ristón de Puebla y el Ristón de Puebla de Puebla y el Ristón de Puebla y el Ristón de Puebla y el Ristón de Puebla